Hola, en este vídeo vamos a ver los artículos posesivos en lengua alemana. Vamos a hacer primero una pequeña introducción, plantearemos cuándo y cómo hay que escoger y utilizar los artículos posesivos, veremos sus formas del singular, sus formas del plural, haremos un ejercicio y por último resumiremos lo más importante. Bien, los artículos posesivos son aquellas palabras que acompañan y modifican al sustantivo indicando una pertenencia o una posesión, concuerdan con este sustantivo en género y en número. Vamos a ver estos ejemplos que aparecen aquí en la pantalla, por ejemplo nuestra profesora se llama Claudia, unsere Lehrerin heißt Claudia, eso sería en lengua alemana y lo mismo con los siguientes, mi móvil no funciona, mein handy funktioniert nicht. Es este tu coche? Ist das dein auto? ¿Cuál es su nombre? Por favor. Wie ist ihr Name bitte? Vale. El planteamiento, a la hora de utilizar un artículo posesivo, ¿qué es lo que tenemos que pensar primero? Pues tenemos que saber quién o qué posee algo, qué es lo que aparece aquí en esta columna, este sería los poseedores, ya, quién posee y qué es o qué es lo que se posee, vale, o qué es lo que nos pertenece, ¿de acuerdo? Eso sería lo poseído, ya, en el sentido de pertenencia, de posesión. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar siempre, ¿de acuerdo? Porque no los artículos posesivos pueden variar su terminación. Veis que aquí tenemos mein y meine, es el mismo mein pero aquí aparece una e añadida, ¿vale? Entonces, vamos a ver con detenimiento las formas del singular, es decir, del singular se refiere a cuando quien posee es singular, que puede ser una primera persona del singular, es decir, yo, yo puedo ser la poseedora o el poseedor, puede ser tú, o puede ser la tercera persona del singular, er, sie, es, en alemán, que es él, ella, ello, ¿vale? Y puede ser también usted, de cortesía, el tratamiento de cortesía en singular. Estos posesivos serían mi, para la primera persona, tú, y luego el su, de la tercera persona del singular, y el su, de usted. Vale. Entonces, dependiendo de lo que los poseedores tengan, o les pertenezca, pues tendremos que ir añadiendo esa terminación. Si yo lo que tengo es algo masculino, no tendré que añadir nada, es decir, si yo quiero expresar que mi padre se llama Antonio, diré, mein Vater heißt Antonio, no añado nada, pero si quiero expresar que mi madre se llama Amparo, pues tendré que utilizar, meine, porque tengo algo femenino, meine, y lo mismo con el plural. Si quiero decir mis padres, pues diré meine, ¿ok? Y si quiero decir algo que sea mío y que sea neutro, como Kind o Auto, pues tendré que utilizar solo meine, ¿ya? Es el mismo sistema para el plural, pero con los poseedores son plural. Es decir, nosotros, vosotros, vosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas o ustedes. ¿De acuerdo? En el plural solo hay que tener en cuenta esta segunda persona, ¿vale? El vuestro, vuestra en alemán tiene una particularidad, tiene una excepción en la escritura y es que si queremos expresar vuestro padre, vuestro padre sería Oya, este, ¿vale? Pero vuestra madre, al tener que añadir una E más la E, porque lo que poseeis vosotros o vosotras es femenino, el alemán lo que hace es que tacha esa segunda E, la ignora y forma OER, ¿ok? Y entonces en vez de OEREMUTR, es EUREMUTR, 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 igual para el plural, porque hay que añadir una E y nos comemos la otra. Bien, vamos a verlo con ejemplos y así lo podremos entender mejor, haciendo este ejercicio. Ich habe eine Schwester, yo tengo una hermana. Name ist Laura, lógicamente habrá que poner su nombre es Laura, ¿ya? su. ¿Cómo sería ese su en alemán? Laura hat einen Sohn. Un Sohn heißt Pedro. Pedro hat eine Tandempartnerin. Un Tandempartnerin kommt aus Berlin. Sie haben ein Auto. Este sí se refiere a ellos o ellas, porque está en plural el verbo, ¿vale? No hay problema con sí femenino. Auto ist ein Mercedes, o sea, su de ellos, ¿ya? O ellas. No lo sabemos. Ich habe ein Tablet. Un Tablet ist sehr praktisch, ¿ya? Es decir, primero, ich habe eine Schwester y tendríamos que poner su de ella. Laura hat einen Sohn. Su de ella, otra vez. Pedro hat eine Tandempartnerin. Su de él. Sie haben ein Auto. Su de ellos o ellas. Ich habe ein Tablet su de mi, de yo. Vale. Bien, pues esta es la solución. Ich habe eine Schwester. Ihr Name ist Laura. El mismo caso es la siguiente frase. Laura hat einen Sohn. Ihr Sohn heißt Pedro. ¿Por qué en estas dos ocasiones es ihr? Es el mismo caso. Es su de ella, pero lo que se posee es masculino. Porque Name es masculino y, perdón, porque Name es masculino y Sohn también. Entonces nos quedamos con ihr. No hay que añadir una e. Sin embargo, Pedro hat eine Tandempartnerin. Aquí el poseedor es masculino. No podemos utilizar ihr. Tenemos que utilizar sein. Y, ojo, lo que posee Pedro es una Tandempartnerin. Es decir, es femenino lo que tiene. Por lo tanto, hay que añadir una e. Seine Tandempartnerin. Sein por Pedro y la e por Tandempartnerin. Y luego, sie haben ein Auto. Ihr Auto ist ein Mercedes. ¿Por qué ihr Auto? Pues ihr porque es su de ellos o de ellas. Este sie. Y no añadimos nada porque Auto es neutro. Y por último, ich habe ein Tablet. Pues igual. Utilizamos mein porque soy yo la que posee la Tablet. Y Tablet en alemán es neutro o masculino. Están aceptados los dos géneros. Entonces no hay que añadir nada. Mein por mir. Y ya está. Y no se añade nada porque no es meine Tablet. No es die Tablet. Este ja oder das. Ok. Pues, para resumir y enfatizar lo que hay que hacer a la hora de utilizar un artículo posesivo, es pensar primero quién es el poseedor, ¿ya? Y qué es lo que posee. Porque dependiendo de el poseedor elegiremos el artículo posesivo. Y dependiendo de lo que se posea, añadiremos o no la desinencia e. Pues esto es todo. Espero que haya sido útil. Quiero venir al workers. Entonces, llamanos malo. Eh. Eh. Justo amigues.